Mira, yo creo que todos sabemos lo que pasó, todos vimos lo que pasó y todos entendemos lo que pasó. Evidentemente, la salud mental tiene que ser atendida. Todos tenemos un amigo que de repente está dando tumbos, todos tenemos un amigo que no está bien. Y creo que ver tocar fondo a un amigo tan querido, un ídolo, es muy doloroso, es muy fuerte. Yo creo que todos estamos en shock. Conozco a todos los involucrados. Yo estuve en la mesa donde pasó todo. Estuve en la boda, en la tornaboda. O sea, te puedo decir que para mí fue un capítulo de The Black Mirror. O sea, vivirlo, presenciar el live, ver la cara de todos. De verdad que a mí se me revolvía el estómago de ver lo que estaba viendo y de escuchar lo que estaba escuchando. Porque sé que Richie necesita ayuda. No soy tan, tan, tan cercana a Richie. Entonces, no te sé decir. Pero según vi, ya está con su familia. Yo espero que Richie tenga atención médica. Porque cuando te enfermas del corazón, inmediatamente vas al cardiólogo. Cuando te enfermas del hígado, inmediatamente vas al doctor. El cerebro es otro, un órgano más. Y es el órgano más importante. Y es un órgano que tiene energía y que tiene descargas eléctricas. Y que necesita dormir y que necesita vitaminas y que necesita muchas cosas. Entonces, yo solamente les quiero pedir empatía. Les quiero pedir comprensión para todos los involucrados. Porque trapitos sucios todos tenemos. Todos tenemos trapitos sucios. Y espero que no pase a mayores. Espero que mis compañeros entiendan que fue un lapsus. Que fue un brote psicótico. Y que no era Richie hablando. Eran sus demonios hablando. Y creo que se merece un respeto Richie a pesar de todo. Porque sí es un genio. Y sí es uno de los exponentes más chingones de México. Es todo lo que puedo decir. Yo creo que todos estamos en shock. Todos somos espectadores. Todos fuimos espectadores. Y no sabemos qué va a pasar. Yo creo que algunos reaccionaron más rápido que otros. Yo creo que lo ideal es esperar a que se calmen las aguas. Y darnos cuenta de que fue una situación que se les salió de las manos.